El grupo Nenqueteba surgió en el año 1984 en la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia. Su nacimiento se generó a raíz de la necesidad de recuperar la tradición musical andina, el huayno, la salla y otros ritmos propios de la zona andina suramericana. También porque era urgente cantarle al amor, a la vida y a la esperanza, porque a través de la canción se configuró un ambiente político y cultural que examinaba la realidad y sus conflictos. Su director, Orlando Marina Herrera, amplio conocedor de la música latinoamericana y de la literatura en general, creó el grupo Siendo Muy Joven y a él se integraron otros músicos mucho más jóvenes aún, apenas frisando los 16 y 20 años de edad de la zona de Usaquén, en Bogotá. Francisco Muñoz en la guitarra, triple y voz, Carlos Talero en el charango, guitarra y voz, José Antonio Gutiérrez en el bombo leguero, percusión menor y voz, Héctor Enrique Cancelado en la guitarra, percusión menor y voz y su director, Orlando Marina Herrera en la quena y la zampoña. A lo largo de la década de los 80 e incluso en los años 90 realizaron conciertos y presentaciones en la ciudad y en otros lugares de Colombia, en universidades como la Pedagógica, la Nacional, la Gran Colombia, también en uno de los escenarios más importantes de Colombia, la Media Torta, en la Plaza de Bolívar, en el Teatro del Centro Comunitario Simón Bolívar. También grabaron algunas presentaciones en el antiguo Canal 3, Inravisión, que hoy es Señal Colombia, y también en Arriba la Gente, programa dirigido por J. Mario Valencia. Por supuesto, cantaron canciones como Ojos Azules, Señora Chichera, El Cóndor Pasa, Cantando Bajo la Lluvia, melodías de Víctor Jara y de todos aquellos cantantes, compositores que enriquecieron la cultura latinoamericana porque siempre supieron que el arte, la música, la palabra y la voz son la esencia del ser humano y a través de ella se le canta al amor, a la vida, a la justicia y a la libertad. Menqueteba, en concierto, a través del tiempo. Bienvenidos. Nosotros, el grupo neceteo, siempre ha pensado que una de las cosas importantes dentro de un grupo es que cree, que componga su música. Esa canción que vamos a interpretar a continuación, se llama Viejita María, es una composición de nosotros. esperamos que ese mensaje que tiene, un mensaje de esperanza de una mujer, Viejita María. ¡Gracias! 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 y se escuchó el río, y se escuchó el bando. Era la voz de la nena que cantaba su desencanto. Un día se fue para el monte y por allí quedó sembrado en un lugar de la tierra, y sin nombre de santo, un día se fue para el monte y por allí quedó sembrado en un lugar de la tierra, y sin nombre de santo, un día se fue para el norte de la tierra. Sobre el monte y el rango, en la mar del tobillo, en el canto de hierba, en el lobo de la tarde, apreciendo la ausencia de que tanto había mano. ¡No! 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 Música Música Hay una canción tradicional de una música andina que yo creo que ustedes alguna vez no han escuchado Ojos Azules Música Música Ojos Azules Música 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 El grupo Nenqueteba, como cualquier organización, pasó por situaciones difíciles donde, a través de las tribulaciones, aprendió la paciencia, la cual, en medio de las pruebas, surgió la esperanza, donde sus integrantes, Orlando, Francisco, Carlos, Javier y Héctor Enrique, lograron manifestar la esperanza. Música 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 Música